Retomamos las noticias, un bus extraubano de las rutas Patsunera fue atacado con arma de fuego. Esto por dos hombres en motocicleta sobre la calzada Roosevelt, tres resultaron heridos. El piloto del bus, Maynor García Benavente, relata cómo sucedió el ataque armado del que fue blanco. Venían dos personas en una moto, al pasar por la ventanilla uno sacó un arma y uno empezó a disparar. Su reacción inmediata fue resguardar su vida. Todo fue rápido, solo vi cuando sacó el arma y yo me tiré, por eso no me pegó. Esa misma reacción tomaron los pasajeros al escuchar los disparos. No sé, yo no lo vi bien, nosotros estábamos ahí en la camioneta pero no vimos nada. Ah, nervioso porque sentimos que estamos adentro allí y así nos pasó. Pero las esquirlas lo hirieron en el brazo izquierdo y los socorristas lo atendieron en el lugar, al igual que dos pasajeros que fueron trasladados al I-719. El resto de pasajeros se vieron afectados por el miedo y los nervios. Once años ejerciendo periodismo libre, Ana Lucía Morales y José Orellana. Más información, esta madrugada fue arrestado un hombre que transportaba cientos de libras de pez vela, un animal en peligro de extinción y protegido por la ley de guatemaltecas. El hombre podría recibir hasta 10 años de cárcel. En el kilómetro 37 de la carretera al Pacífico se realizó la captura de un hombre que transportaba 300 libras de filete de pez vela. Agentes de la División de Protección a la Naturaleza y especialistas de la Dirección de Normativa de la Pesca y Agricultura son responsables de la captura. Se realizó un operativo conjunto con fuerzas de seguridad, personal del Ministerio de Agricultura, ganadería y alimentación, y se logró la incautación de casi 300 libras de pez vela, que estaba siendo transportado ilegalmente a bordo de un vehículo. El pez vela se encuentra protegido por la ley de guatemaltecas, la pesca del mismo es totalmente ilegal. El capturado fue identificado como Juan Carlos Salguero Martínez, de 34 años. Coincide con la mayor incidencia de pez vela en nuestra costa de Océano Pacífico en la época que coincide con Semana Santa. Esto hace que el pez vela sea pescado en mayor cantidad y pueda ser procesado en seco salado o como en fresco para venta, además de que ahorita... Esta es la época en la que se realiza con mayor frecuencia la pesca ilegal del pez vela, por lo que las autoridades han intensificado este tipo de operativos para dar con los responsables. Entonces, esto hace que la pesca ilegal se incremente y nosotros estamos aplicando operativos para contrarrestar esta pesca ilegal. Los filetes de este pez son vendidos en mercados, haciéndolos pasar como cherla, otro pez de similar tamaño, pero el color y textura es diferente. Las autoridades invitan a la población a ayudar a la preservación de la especie, evitando el consumo de la misma. Por Nueva Guatemala en Paz, Dani Shack. Y por segundo día consecutivo, gran cantidad de peces muertos son arrastrados por el río Jute, esto en playitas Chisec, Alta Verapaz. Pobladores le atribuyen el hecho a la contaminación generada por una planta procesadora de palmas ubicada en dicha región. Por segundo día consecutivo, centenares de peces muertos son arrastrados por el río Jute, que atraviesa a un costado de la planta procesadora Palmas del Ixcán, instalada en el chiribiscal playitas Chisec, Alta Verapaz. Han tirado todos los desechos en este río, en donde nos damos cuenta que se están muriendo los pescados. Son peces de todos los tamaños que flotan en la corriente, algunos son atrapados por los fangos. Se han negado pues de que las aguas están contaminadas, pero desde luego se están muriendo los peces, es porque sí hay una contaminación. Miembros del cocode de la región están preocupados porque comunidades río abajo viven de la pesca y corren el riesgo de consumir peces contaminados. Otras usan las aguas para el consumo del hogar y para los animales domésticos. Esas personas pues están consumiendo digamos algunos de estos peces y ya después pues digamos ya después pues vamos a resultar con problemas o ya sean que haya mortalidad en nuestra región. Los pobladores dicen sentirse abrumados porque según ellos sus denuncias ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales sobre estos impactos ambientales son atrapados por la ley del hielo. Con imágenes de Rolanda García por una Guatemala en paz, reportó Santiago Botón. El Tribunal B de mayor riesgo continuará el próximo 12 de abril con audiencia de acusación en contra de 22 presuntos integrantes de la célula La Bomba, derivada de la banda de los hermanos Caradura, señalados de sicariato, narcomenudeo y ventas de armas en escuintla. Las investigaciones empezaron luego del asesinato de cinco hombres que fueron encontrados dentro de un vehículo el 24 de noviembre del 2012 dentro de unos cañaverales. Por ese hecho, ocho hombres más se encuentran en debate. Por medio de escuchas telefónicas, autoridades lograron evitar que se cometieran otros cuatro asesinatos que estaban planificando y se logró la captura de otros miembros de la banda. En total suman 31 los procesados. Y las negociaciones y diálogos con comunidades que sufren de robo de energía eléctrica avanzan, mientras la recién creada fiscalía de estos temas recibe apoyo, como veremos en nuestro segmento económico. La compañía Energuate inició hoy los diálogos con Huehuetenango para llegar a los compromisos de pago por el robo de energía. El lunes se hará con San Marcos. Actualmente hay 1.600 personas en la zona crítica afectadas por este proceso. Se han presentado 588 denuncias en el Ministerio Público y continúan creciendo, las cuales formarán parte de los expedientes para la nueva iniciativa de una fiscalía contra el robo de energía que busca agilizar la resolución de estos casos. Es importante señalar que en el marco del robo de energía que se comete en algunas comunidades, está el delito específico de hurto de fluidos eléctricos que está regulado en el Código Penal y que estipula penas que van con sanciones económicas hacia los clientes. Y también en el marco de la Ley General de Electricidad se establecen algunas sanciones y multas. Este flagelo afecta toda la cadena de energía que respaldó la iniciativa de la Fiscalía. Lo que hay que dejar bien claro es que el que la ley no se cumpla, en que se cometan delitos que no se combaten, nos afecta a todos los guatemaltecos. Creemos que la creación de esta fiscalía es un esfuerzo serio, concreto, para disminuir los costos que todos los guatemaltecos están viviendo como consecuencia del robo de energía. Debido a que algunas conexiones han colapsado, las distribuidoras esperan que los pobladores excedan más fácilmente a convenios de pago. Hasta ahora se han logrado regularizar a 15 mil clientes en Estanzuela, Chisec, Morales y Uzumatlán, debido a que algunas conexiones han colapsado. Las distribuidoras esperan a que los pobladores accedan más fácilmente a convenios de pago. El tipo de cambio es 7.72 el dólar y 10.65 el euro. Vecinos de la colonia Las Villas, ubicada en la ciudad de Quetzales, San Juan, Zacatepeques, enfrentan problemas de agua. Y piden ayuda ya que la empresa que brinda el servicio mes a mes emite las facturas de cobro, aunque el líquido no llega. En la colonia Villas del Quetzal, en San Juan, Zacatepeques, desde hace un año sufre de escasez de agua. La colonia cuenta con dos pozos para abastecer de agua, los mismos se encuentran en mal estado. La empresa encargada de cobro y abastecimiento del vital líquido continúa emitiendo las facturas, pero el servicio de agua no llega. La situación por la cual estamos pasando es que tenemos niños enfermos, no tenemos agua ya casi un año. La compañía que es la encargada de abastecer, únicamente se ha dedicado a cobrar y no presta el servicio. Es una estafa la que está haciendo con nosotros. Esta colonia alberga a más de 3.500 familias y el bolsillo de los vecinos se ha visto afectado por la compra a diario de este vital líquido para necesidades básicas de higiene. Dejamos de comer para poder comprar agua. Los políticos en su momento ofrecen de todo, ¿verdad? Y ahora en este instante no recibimos nada, en este momento nos dan la espalda. Los problemas de higiene y enfermedades se muestran principalmente en niños, en el único centro asistencial del lugar. Por una Guatemala en paz, Diego Marcos y Cristian Martínez. Vamos a publicidad, pero cuando volvamos, inauguran Escuela Municipal de Artes en el barrio Cantón, Las Casas de Cobán. Y hoy se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down. Vamos a regresar con mucha información en breve.